¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nuevamente con usted, el profesor Luciano, para lo que es una nueva clase de acondicionamiento físico general. Como ya sabrán, ya vamos en la clase número 10. Ya quedo atento siempre a que estén revisando las redes sociales de Inglaterra y Municipalidad de Hong Kong. Ahí en Instagram, en Facebook, se suben los entrenamientos en un link que conecta con YouTube. Para que todos tengan acceso a este material que tenemos para ustedes. Recordar que estamos pasando por un momento complicado, pero también hay que mantenerse saludable. Es por ello que se realizan estas actividades. En este caso, en mi taller en particular, Luciano Cisternas, acondicionamiento físico general. El día de hoy vamos a trabajar de la siguiente forma. Como lo hemos venido haciendo, vamos a realizar un calentamiento en cual incluye movimiento de flexibilidad, como también de movilidad articular. Recordar que movimiento es vida. Y si tenemos buena movilidad, podemos realizar las tareas de la vida cotidiana de la mejor forma posible. Posteriormente, como lo venimos haciendo, vamos a trabajar una rutina corta de zona media, de cores. Tres ejercicios, 30 por 30, 30 segundos, 30 de descanso, ¿vale? Por tres. Luego de eso vamos a trabajar un pequeño circuito interválico en cual vamos a realizar diferentes ejercicios. Los ejercicios que vamos a realizar son estocadas hacia atrás, estocadas hacia atrás, sentadillas con empuje de hombros, como también vamos a trabajar un poquito de abdominales con giro para terminar con flexo-extensiones de codo, ¿vale? Recuerda tener a mano una botella con agua para que te hidrates durante la actividad. Y luego vamos a revisar al posteriori los ejercicios que vamos a hacer, pero los voy a explicar en profundidad, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con nuestra activación, ¿ok? Con nuestra activación para poder realizar el ejercicio de la parte de hoy. Recordad que la idea principal del calentamiento es movernos, elevar nuestra temperatura, que nuestra sangre fluya a través de la musculatura que vamos a trabajar, la sangre contiene el oxígeno y todo ese tema, ¿ya? Bueno, comenzamos con un poco de calentamiento sencillito, empadrado en esta posición, vamos a mover un poquito los hombros, eso es, movemos un poquito los hombros, vamos rotando hacia adelante, rotamos hacia atrás, eso es, vamos rotando hacia atrás los hombros, solo el hombro derecho hacia adelante, pero esta vez lo hago pausado. Estoy buscando rango articular ahora. Ahora, hacia atrás, solo el hombro derecho. Perfecto, cambio, hombro izquierdo, roto amplio, eso es, rotamos amplio el hombro hacia atrás, eso es, perfecto, vamos a elevar uno y uno, de manera alternada, puedes poner la palma de la mano en posición neutra, imagina que estamos corriendo, le damos sencillo, ¿ok? vamos a cruzar en frente de nuestro pecho y vamos a juntar y a separar al mismo tiempo, junto a escápulas y abro el pecho atrás, lo mismo adelante, perfecto, voy a descender mi tronco, voy a abrir y voy a cruzar al frente, soltamos los brazos y relaja los brazos de acá, eso es, alternamos nuevamente, realizo un pequeño balanceo de tronco, eso es, perfecto, un poco de cuello, ¿ok? un poco de cuello, un poco de cuello, vamos activando todo nuestro cuerpo, al otro lado, realizo rotaciones amplias, eso es, vamos a ir adelante y atrás, balancear de lado a lado, vamos a hacer un poco de elevaciones, de toda la parte superior de nuestros brazos, lo que son nuestras clavículas, hombros, escápulas, elevaciones, eso es, sencillito, un poquito de flexibilidad, hombro, cruzo el brazo por enfrente y aprieto, relajo la muñeca, no hay que estar tan tensionado, ¿ok? relajo la muñeca, es el hombro, el que se está trabajando acá, la flexibilidad, voy al otro lado, y, tiro hacia mi cuerpo, ¿ok? suelto un poco, las muñecas, suelto un poco, las muñecas, soltamos las muñecas, vamos a abrir y a cerrar la palma, extiendo los dedos, contraigo, aprieto mi mano, eso es, perfecto, cierro puños, giro y roto mis muñecas, ¿ok? de adentro hacia afuera, aprieta, aprieta las manos, aprieta las manos, vamos, ahora de afuera hacia adentro, suelto, perfecto, vamos a, cruzar los dedos, voy a elevar, hacia arriba mis brazos, inhalo y mantengo, 3, 2, 1, mantengo la respiración, busco la vertical, exhalo, boto, una vez más, inhalo profundo, lleno mi pecho de aire, elevo los brazos y mantengo arriba, mantengo y después boto y bajo, 3, 2, 1, exhalo, boto, cruzo los dedos detrás de la cabeza, inhalo profundo, abro el pecho, ¿ok? mantengo el aire, exhalo y vuelvo a la posición, lo vamos a hacer dos veces, 6 segundos, 3, 2, 1, saca pecho, mantén ahí, exhalo, boto, nuevamente, inhalo profundo, 3, 2, 1, abro, saco pecho, exhalo, boto, muy bien, muy bien, vamos activando un poco ahora, nuestra zona lumbar, vamos a hacer un poco de descenso, movimiento de bisagra, flexión de tronco, y vamos a ir abajo, adelante, ¿ok? La rodilla solo acompaña el movimiento, puede haber una pequeña semiflexión, el tronco lo importante es que baje y que suba, ¿ok? eso es, vamos a hacer un poco de rotación, bien amplia, rotamos la cadera, al otro lado, eso es, vamos soltando, eso, excelente, vamos a realizar un poco de giro ahora, un poco de giro de tronco suave, noción, y conciencia sobre el movimiento que realizamos, ¿ok? perfecto, vamos a descender, y vamos a alegar, imagino que tengo un objeto, como yo les digo, ejemplo, referencia, tomo este balón, y lo tiro para atrás, ¿ok? lo tomo un objeto, imagina que es un objeto pesado, o este mismo balón, cambio al otro lado, perfecto, eso es, muy bien, vamos ahora, un poco de movilidad, de nuestras piernas, ¿ok? vamos a hacer un pequeño movimiento acá, de coordinación, tocando, eso es, tocando nuestros pies, eso es, vamos a elevar cruzado, elevo, toco punta de pie, sencillito, fácil, muy bien, vamos a llevar codo, a rodilla, vamos, siempre en movimiento, alternando, uno, dos, uno, dos, uno, dos, codo, a rodilla, lo pongo de lado, mira, uno, eso es, que toque, vamos a hacer un poquito de taloneo, atrás, eso es, excelente, levantamos rodilla, vamos atrás, vamos a agregarle un poquito más de velocidad, levanta rodilla, eso es, taloneo atrás, bien, bien, perfecto, vamos elevando nuestra temperatura, como siempre les digo, recuerda tener a mano, tu botella de agua, ok, aprovecha a respirar unos minutos, y volvemos a la acción, nos queda, nuestra parte de movilidad articular, ok, un poco de movilidad articular, comenzamos, voy a realizar una sentadrilla hacia adelante, voy a extender mis brazos al frente, y voy a rotar mi tronco hacia la derecha, ok, hacia el lado de la pierna que tengo adelante, bajo, hasta los 90, giro, perfecto, se siente, vamos a hacer 5 por cada lado, una más, y, bien, cambio, estuvo bueno eso, lo mismo, una zancada al frente, estocada, zancada, quito en posición isométrica, así la voy a la rodilla en el piso, elevo, al frente de mis brazos, y realizo un giro hacia la izquierda, por 5, 2, 3, vamos, 4, 5, perfecto, voy, a, bajar, con mis manitos, desciendo, en una plancha, ok, y voy a, realizar una flexión, y una rotación de hombro, primero derecho, izquierdo, ejemplo, flexión, giro, flexión, giro, vamos a hacer 6, 2, 3, 4, 5, 5, bien, muy bien, vamos a realizar, caminata con nuestras manos, ok, caminata con mis manos, apoyo tronco, me levanto, y elevo arriba, avanzo, apoyo, empujo, me elevo, me elevo, me elevo, me elevo arriba, ok, 2, vamos a hacer 5, apoyo, me levanto, 2, apoyo, vuelvo, arriba, 3, vamos, son 5, 5, 4, una más, avanzo, desciendo, apoyo el pecho, empujo, vuelvo atrás, elevo, elevo mis brazos, 5, muy bien, muy bien, muy bien, seguimos, vamos a hacer caminata de oso, como es la plancha oso, cuadro y media, sin apoyar rodillas, ok, y nos vamos a desplazar, hacia allá, 3, 2 metros, y vuelvo a la posición, comenzamos, vamos, plancha oso, movimiento lateral, y vuelvo al otro lado, 1, dale, 2, y vamos, 1 más, 3, muy bien, dale, continuamos, con nuestra rutina de movilidad, vamos a realizar, el oso, pero ahora, vamos a avanzar con mis manos, llego a una posición, de estante, y realizo, toque con mis manos de mis piernas, 1, 2, ok, vuelvo atrás, comienzo otra vez, ok, avanzo con mis manos, quedo en la posición de acá, toco 1, toco 2, vuelvo, vamos a hacer 5, 2, separo piernas, avanzo, toco 1, toca la punta de tus pies, 2, me devuelvo, 3, avanzo, toco 1, toco 2, vuelvo, 4, 1, 1 solamente, no falta, 1, 2, bien, vamos, aprovecha y toma la agüita, y continuamos, continuamos, vamos a realizar plancha, espalda derecha, vamos a elevar, brazo derecho, pierna izquierda, y se van a juntar en el medio, toco, codo con rodilla, y vuelvo, ok, cambio de posición para que se vea, ahí, 1, ok, 5, y cambiamos, 2, 3, 4, 5, cambio, extiendo, cruzado, toco, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, separo piernas, posición de chinita, saco pecho, el peso del cuerpo cae en los hombros, disculpa, el peso del cuerpo cae en los talones, porque si me apoyo en la punta del pie, me voy hacia el ángel, tengo que mantener equilibrio, descienda atrás, deja caer el peso, de esta posición voy a apoyar las manos en los pies, y voy a elevar el brazo derecho, salgo pecho, mantengo ahí, mira tu mano, desciende, arriba, perfecto, bien, de esta misma posición, voy a apoyar las manos, voy a retroceder, un pie se queda al lado, paralelo a las manos, si desde esta altura, abro la mano derecha, me veo arriba, mira tu mano, anda más atrás, vuelve, cambio el otro pie, pie izquierdo del lado, de la mano izquierda, y la mano que está entre medio, arriba, cuento, 1, 2, mírala, 3, hasta 6, desciendo, perfecto, una vez más, buena, eso es, separamos las piernas, vamos a dibujar, un reloj con nuestra emoción, bajo manos, dibujo, vuelvo al medio, amplio, y me devuelvo, las dos manos, eso es, eso es, ya, ahora, vamos a realizar un trabajo para la zona abdominal, ok, este trabajo, como les dije, van a ser 3 ejercicios, 30 segundos de trabajo, 30 descanso, por 3, ok, por 3, los ejercicios que vamos a realizar, van a ser los siguientes, plancha, y toques de hombros, por 30 segundos, si no puedo, simplemente mantengo la posición, ok, continuamos, con plancha, ese es el segundo, por 30 segundos, y terminamos con un trabajo de puente, ya lo hemos hecho, puente lumbar, elevo, caderas, espalda baja, ok, me apoyo solo en la parte alta, y, con mis piernas, el peso también, los talones, empujo, hacia arriba, ok, eso van a ser los ejercicios, que vamos a hacer en nuestra pequeña intro, de zona abdominal, luego continuamos con un trabajo más general, ok, ya, no hay más que esperar, nos preparamos a comenzar, dale, comenzamos, con los toques de hombros, dale, simplemente mantén nomás, separa tus piernas, para una mejor base, ok, evita, ese movimiento, ok, siempre firme, vamos, dale, sus 30 segundos, 3, 2, 1, bien, descansamos 30, y, realizamos, plancha, ok, recuerda, respirar, inhalar profundo, por la raíz, exhalar, por la boca, ok, con todo momento, plancha, plancha, recuerda, alinear la curvatura lumbar, con 3 glúteos, e intenta alinear la espalda, vamos, descansamos, descansamos 30 segundos, estuvo largo, ese estuvo largo, ahora vamos con el puente lumbar, ok, puente lumbar, vamos, posiciones, recuerda, los pies, bien pegados a tu cadera, apoyo manos, eleva arriba, 30 segundos, vamos, dale, 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 vamos, mantén arriba la cadera, apoya tus manos, 7, 10, hemos completado una ronda, vale, nos queda, otra, dos rondas más, disculpa, vale, así que, vamos andando, vamos andando, vamos, toques de hombros, nos hemos terminado ahora, vamos, firme, vamos, recuerda, contraer, apoyar con fuerza, hacia el piso, con tu mano, y vamos tocando, los hombros, ok, vamos, 3, 2, 1, bien, 30 segundos, y continuamos con nuestra plancha abdominal, vamos, 2, 1, 3, posición de plancha, mantengo aquí concentrado uno más el que no conoce la plancha no sabe lo que es sufrir se hacen eternos los segundos bien vamos nos queda nuestra plancha nuestra puente lumbar vale vamos por nuestro puente ahí vamos levanto mantengo arriba si ya tenemos este ejercicio dominado puedo agregar la variante de levantar un pie en 90 grados ok cambiando al otro y levanto de igual manera contraigo un glúteo un glúteo bien vamos a continuar con nuestra tercera y última serie de lo que es un trabajo de zona media tanto anterior como posterior lumbar glúteo ok acá tenemos recto abdominal los glúteo que hace que nos tengamos una buena postura vale vamos toques de hombro un glúteo vamos 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 mantén la posición evita esto evítalo evítalo contrae empuja con tu mano dale 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 recordar seguir a lo que es municipalidad con con su instagram su facebook ahí encontrarán más cosas como estas ok taller de yoga yoga kits danza afro fútbol zumba y otras actividades más ya para que la sigan en sus dispositivos móviles o en su computadora ahí está toda la info vamos tu plancha vamos tu plancha dale 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 vamos mantengo mantengo aquí mantengo la posición vale nos queda solo el puente lumbar ok para terminar con lo que es esta nuestra pequeña parte de trabajo de zona media ok recordar mi nombre es Luciano Cisternas y pueden ver mis videos a través de el youtube el canal de la ilustre municipalidad de concoro ok vamos cuesta el lumbar elevo arriba mantengo ahí ahí mantengo ahí otra vista apoyo mis manos a los costados o al lado como me sea más cómodo me tengo mayor base y elevo mi cadera arriba ok acá no hay nada solo la parte superior del tronco espalda alta pero ahí estamos ya muy bien eso fue el término de nuestro calentamiento fue un calentamiento intenso donde vimos harto ejercicio de movilidad flexibilidad y terminamos con un trabajo de zona media ahora vamos a pasar a la parte principal del entrenamiento del día de hoy recuerda hidratarte descansar tomate un tiempo nos vemos ahora para la parte 2 de la clase del día de hoy bueno vamos a continuar con la parte 2 del entrenamiento del día de hoy la del cual vamos a realizar un ejercicio interválico de 30 segundos de trabajo a full por 40 de descanso ok los ejercicios que vamos a realizar son los siguientes vamos a realizar estocada hacia atrás recuerda posición pato de pie voy realizo una estocada hacia atrás y vuelvo a pararme ok llego hasta los 90 si es necesario si no hasta donde pueda recuerda cada uno se conoce y sabe sus sus habilidades ok sus limitaciones va después vamos a continuar con una sentadilla con un empuje arriba me siento sentadilla peso en los talones recuerda porque si me voy adelante no puedo si no busco pero aunque no llegue al fondo el peso igual en los talones y un empuje arriba ok un empuje arriba con peso en mi caso yo tengo una bancuerna puede reemplazarla por un objeto de un peso que te permita trabajar bien ok no me voy a matar con 10 kilos si lo voy a hacer mal y lento ok haciendo sentadilla elevo arriba ejercicio 2 ejercicio 3 vamos a realizar abdominal y rotación de tronco hacia los costados ok rotación de tronco para terminar con flex extensiones de codo ok las extensiones de codo las que puedas si no puedes hacer más flexiones mantén posición si no puedes hacer más flexiones apoya rodillas y siempre vale esos son los ejercicios que vamos a realizar hoy ya con todo se viene pesado ya vamos a continuar entonces vamos a prepararnos para comenzar recuerda hidratarte y démosle ya que este se viene bueno enfoque a lo que es nuestro tren superior ok comenzamos entonces en 10 segundos vamos esto cada hacia atrás recuerda esto cada hacia atrás 3 2 1 bien vale esto cada hacia atrás mientras mientras más larga la zancada más el trabajo ok vamos 3 2 1 bien continuamos continuamos con nuestra sentaría y empuje sentaría y empuje dale la mancuerna al frente de mi pecho codos a los costados separo levemente las piernas ok y desciendo sentaría son 40 de descanso se me ha ido olvidado decirles la pausa un poquito más larga 3 2 1 vale sentaría arriba ok eso es vale son 30 segundos no te detengas vamos perfecto 40 segundos de pausa vamos ahora vienen los abdominales con giro ok rotaciones de nuestro tronco cuando hago la rotación mientras más me alejo del centro la palanca es mayor y el trabajo se hace más pesado si me acerco más a mis piernas es más sencillo si me alejo un poco más la gradera ya se empieza a sentir más atrás es más difícil ok vamos dale de la hora vamos dale vamos son 30 segundos de droga vamos dale muy bien muy bien muy bien vamos a continuar entonces con lo que es nuestro ejercicio de flexiones vale flexiones atento atento a la señal son 30 segundos de flexo tensiones de codos dale nos preparamos para comenzar recuerda respirar y vamos una buena base lo necesario que llegues abajo ok baja el cuerpo completo el cuerpo está extendido y lo único que tengo que realizar es una flexión de mi codo nada más ok lo que puedas bien descansamos 40 segundos hemos terminado nuestra primera ronda dale nuestra primera ronda está terminada nos aprovechamos de hidratar un poco para poder continuar vamos 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 con nuestra sentadilla hacia atrás no se lo olviden hacia atrás dale ahí a la policía en youtube dale bien continuamos con nuestra sentadilla y empuje podemos trabajarlo por separado ok podemos agregar un peso en cada mano ok para que se sienta más trabajo en los hombros ok si comparto esta mancuerna estoy dividiendo el peso por brazo ahora los dos trabajan un peso más elevado ok sentadilla y empuje trasters y eso vamos son 30 segundos no dividir el movimiento no desciendo elevo arriba el mismo impulso de la sentadilla es la que me hace elevar esto es sinergia movimiento bien se vienen los nominales con giro esos me gustan los matadores posiciones recuerda se aleja más tu tronco es más pesado el trabajo ok tomo un objeto y me apunto dale ya se viene vamos dale vamos 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 de lado a lado eso todo todo buenísimo me gustó me gustó seguimos con la flexión ahora viene de todo un poco nuestra rutina generalmente trabajamos en una idea global más que en músculos aislados ok tenemos que generar movilidad en todo el cuerpo en estos días hay que estar mucho encerrado en nuestras casas evitar salir salir justo lo necesario solamente quedamos con energía contenida es por ello que les traemos esto para que se muevan y puedan visitar ok todo a través de sus redes sociales dale vamos si no puedes más apoya rodillas y me enciende y si no puedes mantente en posición ok bien 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 dale hemos terminado nuestra primera ronda vamos 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 la jordesera es la mitad Se vienen las estocadas 3, 2, 1 Vamos Hacia atrás Arriba, ok Mantén el equilibrio, mantén el ritmo 3, 2, 1 Bien Vamos Con nuestras enterías y empujes Vamos, vamos, vamos Falta todavía Apurado Por terminar, apurado por terminar Ay Vamos El peso ya no está al frente Está en mis hombros Y arriba Que buena Viene nuestra Abdominales con giro ¿Ok? Controlado No a reloj ¿Ok? Siempre Hay que estar Con una buena noción del movimiento Siempre controlado Siempre consciente ¿Ok? Vamos Recuerda Recuerda Mientras más Cerca o lejos Estoy variando la dificultad Y el grado de trabajo ¿Ok? 3, 2, 1 Dale, dale 3, 2, 1 Buena ¿Qué sigue ahora? Las flexos tensiones de brazo ¿Ya? Para que no se nos olvide Vamos respirando Recuerden inhalar profundo por la nariz Exhalar por la boca 3, 2, 1 Y vamos Llega un ritmo 4 Soportes por 30 segundos Si te aceleras no vas a poder terminar Dale Muy bien, vamos Todavía no terminamos Vamos a cargar este parlante Rápidamente Para continuar con lo que es ya Nuestra última serie ¿Vale? Sentadillas hacia atrás Que no se olvide Es el primer ejercicio Vamos Alterno Controlado ¿Ok? Controlado Hacia atrás Bien Bien Muy bien, muy bien Vamos terminando ya Lo que es nuestra Cápsula 10 De acondicionamiento físico general Con su monitor Luciano Cisternas De parte de la Ilustre Municipalidad De Concord ¿Ya? Métanse al link Hay rutinas De todo Ya les mencioné Yoga Acondicionamiento Orientado al fútbol Al conducimiento general Danza afro Y otras cosas más Para que vayan visitando ¿Vale? Vamos entonces Con nuestros sentadillas Y así Empujes Arriba Arriba Dale Si no llevo hasta abajo Hasta ahí nomás Dale De una arriba La misma extensión De nuestras piernas Es la que Me ayuda A empujar arriba Fum Bien Dale Nos quedan ahora Los abdominales Con giro Vamos Por esos abdominales Luego las flexiones Y hemos terminado Nuestra rutina Del día de hoy ¿Ok? Espero que les haya gustado No quiere decir Que no has terminado Me queda La parte de flexibilidad Vamos Hacia los lados ¿Ok? Concentrado Uno más Para los costados Me alejo Un poco más Crece la dificultad Bien Entonces Nos queda Solo ahora Una parte De flexo Tensiones De codo Que trabajamos Nuestro pecho Recordad Contraer bien La espalda También Para evitar Alguna lesión O molestia En los hombros Contrae tus escápulas Mantén los hombros Atrás Mientras Realizo el trabajo De pecho Específicamente ¿Ya? Vamos 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 Es lo último Así que le pico Concentración Relajación Terminemos el trabajo No hace bien Vamos Vamos Dale, dale Vamos, vamos Muy bien Ese fue Nuestra parte Principal Empezamos Con una rutina De movilidad Flexibilidad Trabajo Abdominal Ahora hicimos Una rutina Cuerpo completo Interválica Espero que Les haya gustado Un montón En lo personal Yo también Trabajé Y la disfruté A concha Ahora se viene Nuestra vuelta a la calma Y continuamos ¿Vale? Ya Continuamos Con lo que es La parte final Del entrenamiento El día de hoy Que era Acondicionamiento físico General Clase 10 ¿Ok? Vamos a empezar Un poco Con una rutina De flexibilidad Para los ejercicios Específicos Que trabajamos ¿Ok? Vamos a partir De pie Voy a descender Y voy a tocar La punta De los pies ¿Ok? Voy a mantener Acá Tranquilo ¿Ok? Mantengo Las rodillas Van extendidas ¿Ok? Eso es Perfecto Separo piernas Separo piernas Y voy a ir Abajo Las rodillas Extendidas Apoyo las manos En el piso Empujo Empujo Hacia atrás La cadera Levemente ¿Ok? Voy a escolar Las manos A la pierna derecha A mi pierna izquierda Mantengo ahí Perfecto Voy a llevar Esta lona Al glúteo Y voy a apretar Y mantener aquí ¿Ok? Tienes pegada Una pierna De la otra ¿Vale? Ejemplo ¿Viste? Mantengo ahí Cambio de pie Busco equilibrio Mantengo Eso es Perfecto Puedo elevar Muy bien Voy A sentarme Por la pierna derecha Que es la que tengo atrás Voy a tomar el talón Y voy a tirar Hacia mi cuerpo ¿Ok? Mantengo ahí 1 2 3 4 5 6 Cambio Tomo la pierna Y la tiro Hacia mi cuerpo ¿Ok? Mantengo ahí 1 2 3 4 5 6 Bien Muy bien Posición de sensei Estamos dando duro el cuádricep Y voy atrás ¿Ok? Mantengo ahí Me siento sobre mis pies Pierna derecha Apoyo Atrás Bien atrás Me acerco hacia el frente Contraigo glúteo Y empujo hacia adelante Las zonas del SOAS Cambio Cambio No voy atrás Doy una zancada Larga al frente Empujo hacia el frente Y mantengo ¿Ok? Mantengo Me concentro Perfecto Muy bien Continuamos con la zona De la espalda Voy Apoyo Mis glúteos En los talones Y Voy al frente Las delitos Intentan avanzar Hacia adelante ¿Ok? Pero mis glúteos No se sueltan nunca Bien Un poco de Glúteos ¿Ok? Pierna Izquierda Derecha La paso por delante Abrazo ¿Ok? Abrazo Quedo firme Esa misma Apoyo Y empujo Cambio Derecha Extiendo Izquierda Cruzo Y abrazo Contra mi cuerpo ¿Ok? Desciendo Perfecto Perfecto Ya Me pongo Un poquito De pie Brazo Derecho Frente De mi cuerpo Lo Aprieto Contra él ¿Ok? Ok Voy al otro lado Voy al otro lado Manos al frente Inhalo profundo Lleno mi pecho De aire Y abro los brazos Hacia los costados Uno Dos Inhalo profundo Saca pecho Saca pecho Cabeza al frente Mantén aire Exhalo Vuelvo a la posición Parecido Cruzo dedos Hinalo profundo Elevo arriba Lleno mi pecho De aire Mantengo Y exhalo Tres Dos Uno Lleno de aire Mantengo Cabeza al frente Alineo Cadera Espalda Hombro Exhalo Vuelvo Por último Un poco de cuello Vamos a pegar El mentón al pecho Manos en la nuca Tiro hacia abajo Puedo realizar Una pequeña flexión De mis rodillas Tiro hacia abajo Mi cuello Lento Arriba Oreja izquierda A hombro izquierdo Con la mano Tiro hacia el costado Ok Con cuidado Cambio Al otro lado Llevo oreja A hombro Con la mano Del mismo lado Tiro hacia abajo Aparte del costado De la zona del cuello Se extiende El asiento Excelente Atrás Relajamos Un poco Los hombros Inhalo Profundo Exhalo Otro y bajo Inhalo Elevo Inhalo Elevo Desciendo Exhalo Bueno Eso ha sido La clase Del día De hoy De acondicionamiento Físico General Clase 10 Bueno Esperando que la hayan Disfrutado mucho Se despide Atentamente De ustedes El profesor Luciano Le manda un afectuoso saludo Y cuídense Cuídense Sus familias Cuídense entre ustedes Ya Seguir Que se cuida Cuídale al lado Así de sencillo Ya Eso Nos estamos viendo Saludos Adiós 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 Adiós